Luego de que en el pasado mes de septiembre la señora Denia Siguerrero, habitante del barrio Las Américas, se viera afectada por un deslizamiento de tierra que cayó a su patio, continúa siendo perjudicada por esta situación ya que los escombros se encuentran al frente de su casa y no hay quien los retire del lugar. Aquí como en el video estamos mostrando, a ella se le cayó la parte del muro de atrás, casi le tumba la vivienda a ella, pero entonces estamos solicitando por favor que dejan a recoger estos escombros puesto que no hemos visto en varios accidentes aquí porque es bastante el escombro que hay. La afectada en colaboración con una vecina del sector aseguran que estos escombros han ocasionado accidentes con motocicletas y argumentan que obstaculiza el paso a la entrada hasta su vivienda, siendo un riesgo inminente para ella ya que es adulto mayor y vive totalmente sola. Un muro, una moto llegó hasta ahí y se acercó ahí duro, yo sentí el estremecio duro, yo me levanté en ciega que era, estaba la señora ahí al lado del muro ese. ¿Asustada? Sí, asustada la señora, yo quiero que saquen esa tierra lo más pronto, sí, está en un perjuicio, está en un accidente por acá, yo no quiero eso. Las habitantes de este sector piden a las autoridades competentes para que retiren estos escombros lo antes posible con el fin de evitar accidentes futuros.